¿Cómo se celebra un día de reconocimiento a los 25 y 50 años de matrimonio y de vida de común en estas parejas que tenemos aquí delante? Las bodas de oro y plata son una ocasión muy especial. En estos tiempos tan complicados y como evoluciona la vida es difícil llegar a los 25 y 50 años de casados y las he dicho con mucho sentimiento porque es el primer acto que hago oficial de cara al público y te emociona delante de tu pueblo. Empezaremos con las bodas de oro Agustín Tapia Pérez y Rosa María Burillo Lázaro. Ángel Agatón Ayosa Jerique y Maricarmen Laoz Montañés. Manuel Calvorroyo y Concepción Lecha Pitarte. Eduardo Jerique Robres y Luisa Rubira Lorentz. Luislao Torell y Ángeles Estrada Esteban. Juan Suchor y Cristina Grafina Suchor. Pues muy bien, muy bien. Pues muy bien, con tres hijos, cinco nietos y muy bien, bien. Un abrir y cerrar de ojos. No te das cuenta, no te das cuenta. Bueno, ¿y ese día cómo lo recuerda? Sí, muy bien, ese año... El día que era la boda, el día que era la boda. El día que era la boda, el día que era la boda, el día que era la boda. Ah, muy bien, no, menos abuelvas tú. Menos abuelvas tú. Menos abuelvas cogimos. Muy bien. Bueno, ¿qué le aconsejan a la gente que viene después? Que se case, que... Pues que tienen que tener, que tienen que aguantar un poquito, que cada uno tiene su forma de ser y ahora los jóvenes de ahora aguantan, aguantan poco y enseguida. Y nosotros pues tienes tus baches como todo el mundo, pero siempre... Antes aguantan un poco más, pero bueno. Con cariño y con deseo, pues todo se sale, todo se sale, muy bien. Eso es lo que le dicen, ¿no? Sí, 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 así es. Bueno, ¿y cómo lo van a celebrar? Hoy es otra boda más. Sí, es otra boda, sí. Nosotros tenemos que ir a la Puebla, que tenemos en la Puebla también, porque yo soy de la Puebla. Tenemos que ir a la Puebla y tenemos allí... A dar la cara también. A hacer la fiesta. Pues soy doble fiesta. Pues sí, doble fiesta, sí. Ahora pasamos a las bodas de plata y empezaremos por Manuel Gómez Peirat y Rosa María Turón Andrés. Manuel Loren Mayor y María Carmen Ferrer Lagos. Francisco Javier Serrano Torrens y María Elena Bernat Pérez. José Luis Gómez Ainsa y Elena Jiménez Lisbona. Luis Meseguer Morías e Isabel Ahoz Gámez. Guillermo Esteban Badal y Sandra Gómez Antuña. Luis Meseguer Morías 25 años, ¿no? Sí, menuda paciencia tiene. Pues este acto es muy especial, ¿no? Pasan los años y tienes un acto... Sí, la verdad que sí. Y el acto ha estado muy chulo, la verdad que está muy majillo. Muy bonito y hay que colaborar también, que aunque estamos viviendo fuera, pero el hecho de que tener esta acogida pues es brillante, la verdad. Bueno, es una de reunión. Sí, familiar, amistad... fenomenal. ¿Cómo ha pasado este día? De momento con un poquito de estrés porque hemos tenido... Acabamos de llegar ahora mismo. Acabamos de llegar ahora mismo. La gracia, la risa, los chicos y la paciencia... Por parte de los dos. Pues sí. No podemos olvidarnos de aquellos que Dios llamó, que si no están en presencia, lo están en el corazón, formando una buena parte de nuestra celebración. Hoy, en nombre de todos hablo, sois dignos de admiración. Felicidades, parejas. Mucha vida, os dé Dios. Sí, hoy es un día de fiesta, antiguamente se hacían más actos, había muchas más parejas, pero ahora, por simplificar un poco y no cansar a la gente, pues haces lo que es el acto de la entrega del homenaje. Y luego, pues gracias al grupo de Jota de Aires del Bajo Martín, que actúan de cara a los homenajeados. Yo estoy muy agradecido siempre al grupo de Jota porque están siempre cuando los llamas y participan en todo. Quiero decir, por favor, con el gobierno de Jota de Aires del Bajo Martín, que actúan en todo. La manera de mi vida Aunque pongan en el puente Por el campo yo me ofreceré En rondar y en bailar En rondar y en bailar En rondar y en bailar Recordando a quien me falta Es la gota de Aragón Que más bravura alcanzará Cuando canto en oración A nuestra Virgen del Milón A nuestra Virgen del Milón